La verdad que estamos muy contentos con este anuncio, muy agradecidos a la empresa ARSAT por habernos confiado una vez más a ser el tercer satélite de la flota. Lo que ocurrió la semana pasada fue la reunión de inicio, en la jerga se conoce como reunión de kick-off, donde se presentaron los dos equipos, el equipo de INVAP y el equipo de ARSAT, para empezar a trabajar en especificar este nuevo satélite. Tiene como objetivo dar servicios de internet, sobre todo a la Argentina principalmente, ahora se está analizando si por ahí conviene dar en algún otro país limítrofe o no, pero obviamente va a estar enfocado a dar servicios de internet en la Argentina, en toda la Argentina, sobre todo en las zonas donde por la topografía que tenemos es muy difícil llegar con fibra óptica. Bueno, estamos en una etapa muy inicial, pero bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Sí, lo que va a estar pasando ahora es que se va a estar trabajando los primeros meses en definir exactamente qué tipo de satélite necesitamos, con qué servicio, que necesita la Argentina, digamos, que necesita ARSAT, y a partir de ahí va a arrancar la etapa de ingeniería, después la etapa de construcción, la etapa de ensayo, hasta que finalmente lo lancemos al espacio. En total, el proyecto va a llevar 36 meses, 3 años, y en 3 años esperamos tener el satélite puesto en órbita para operar. En cuanto ya esté definido, bueno, la cuestión de los servicios y demás, ¿eso va a tener que ver con la construcción del mismo tipo de equipamiento y demás? ¿En qué va a variar por ahí con los dos anteriores? Sí, para este nuevo satélite vamos a usar nuevas tecnologías que no estaban disponibles hace 10 años atrás, cuando se empezó a hacer la ingeniería de los ARSAT. En particular vamos a utilizar, o se está analizando utilizar, un equipamiento que se llama HTS, que significa High Throughput System en inglés, que es un sistema de alta performance, especialmente para dar servicios de Internet. Y otra innovación que vamos a poner a bordo del satélite es un sistema de propulsión eléctrica. En los satélites anteriores usábamos un sistema de propulsión con combustible. El uso de esta nueva tecnología y el uso de la tecnología HTS hacen que el satélite sea bastante más liviano que lo que fueron los ARSAT, con una performance mayor a los que tenían los ARSAT. Estas dos tecnologías, como dije antes, no estaban disponibles hace 10 años, pero las vamos a incorporar ahora y esto nos pone a nivel tecnológico, de nuevo en la punta de las tecnologías que se están empezando a usar a nivel mundial, las empresas que son competidoras nuestras. Y esto le trae a ARSAT un ahorro muy importante, porque al bajar la masa del satélite, eso se traduce en un ahorro significativo en el costo del lanzamiento, por lo cual le va a salir mucho menos ARSAT del satélite que lo que salieron ARSAT 1 y ARSAT 2.